El mundo que nos rodea, luce sombrío, pero en medio de la oscuridad podemos encontrar esperanza en medio de la tormenta, el mundo necesita esta esperanza. Este 12, 13 y 14 de febrero en el World Tree Center de Boca del Río, Veracruz, con el orador internacional Alejandro Bullón y más de 4.000 invitados por noche. Prepara tus intereses y participa de este impacto evangelístico 2013. ¡Gracias!